Bueno, este fin de semana se viene una nueva edición de la Feria de Arte Integración, contanos un poco. Mirá, este fin de semana va a ser especial, como todos que son especiales, pero esto más. ¿Por qué? Porque va a haber un montaje de un naro de básquet en nuestra plaza, ahí en nuestra renovada Plaza Zuma Félix, donde vamos a hacer un, a partir de las 16 horas, va a haber un torneo de 3 vs 3, se juega con media cancha, es como sería un básquet callejero, donde participan 3 jugadores de cada equipo y es algo ágil. Pero también, para todos los visitantes, vamos a hacer concurso de lanzamiento al aro. Así que, desde los niños, los más grandes, todas las personas que puedan ir a la plaza, van a obtener la posibilidad de participar de un concurso de tiro al aro, donde vamos a dar premios a todo el mundo y pasar una tarde maravillosa. Porque, además, también vamos a tener shows artísticos, donde va a estar actuando Juan Antonio Cinta, el Sebastián Luján con su banda y también va a estar Gustavo Riquero, que va a estar haciendo ahí su show en la tarde. Bueno, ¿para estas actividades hay que tener alguna inscripción previa o, a medida que se van acercando al lugar, pueden participar? No, ya hay un torneo preparado. Desde los profes se han acordado con distintos clubes de acá de San Rafael. La idea es mostrar al AFAI, el club de AFAI, a sus jugadores, donde también vamos a estar ahí recaudando fondos, vendiendo números para un chivo móvil, que vamos a estar ahí sorteando en la plaza para poder pintar nuestra cancha. Así que, bueno, la actividad tiene que ver con un espectáculo deportivo, llevar el deporte a las plazas, a los espacios públicos, como también la cultura, a nuestros artesanos, a nuestros emprendedores, ser una comunidad integrada y creciendo en conjunto. Bueno, extender la invitación, recordarnos día, horario, e invitar a todos los sanrafalinos a que se acerquen. Perfecto. El sábado 10 vamos a estar a partir de las 16 horas hasta las 20, ahí disfrutando de música, de comida, de juegos y un montón de cosas lindas para que este fin de semana sea inolvidable.